No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida me ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo su reír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mi Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Llegando ahora lo poco que yo soy en tu querer entre estas lágrimas Pero nunca se acabará, hasta que la sentes tú Háblame, si vieras cuando viene el lío y tu voz A soñar, si quieras unas palabras y después es adiós El alma que me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy al fior de mis fracasos No quiero ver sin que el amanece Háblame, si vieras cuando viene el lío y tu voz A soñar, si quieras unas palabras y después es adiós El alma que me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy al fior de mis fracasos No quiero ver sin que el amanece Dele like y me encanta mi Dios Y te juro que más nada Ahora sí, muchas gracias Alonita ¡Vamos! ¡Vamos!